Atención, atención, unidad militar de emergencias, debido al estado de alerta nacional, por el COVID-19 se roida, no salgan de sus casas, salvo por motivo postificado, en ese caso salgan solos, con distancia mínima de 2 metros. Atención, atención, unidad militar de emergencias, con distancia mínima de 2 metros. Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros Extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que éste implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Se suspende la apertura al público de museos, archivos, bibliotecas, monumentos, locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, actividades deportivas y de ocio. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. La victoria sobre el virus comenzará cuando el número de altas médicas sea superior al de nuevos infectados. Bueno, la imagen que queríamos mostrar era la de las calles vacías. España cerró ayer por la noche y no solo los bares y restaurantes, que en muchos sitios ya lo estaban haciendo antes. Ahora hay por norma general prohibido estar en la calle de 11 de la noche a 6 de la mañana. La señora cerró ayer por la noche y no solo los bares y restaurantes, que en muchos sitios ya lo estaban haciendo antes. Tú no me digas a mí que la peña no está pirada. O sea, es que hay que mentalizarse, de que si tenemos que tener una distancia aquí y dentro no la tenemos. Los motivos justificados. En este caso, salgan todos. La imagen no es muy distinta en Santiago de Compostela, donde podemos ver lugares tan emblemáticos como la plaza del Obradoiro y todo su casco histórico completamente vacíos. Vamos. Traigo a el higiénico, porque esto se nos ha llegado a las manos. ¡Bravo! En los próximos días aprobaremos ampliar el estado de alarma en todo el territorio nacional. Si eres una persona vulnerable por tu edad, si estás embarazada o si padeces hipertensión, diabetes, cáncer, inmunodepresión o enfermedades cardiovasculares o pulmonares crónicas, no acudas a tu centro de trabajo. Este Real Decreto, aprobado hoy, prorroga el estado de alarma hasta el próximo día 11 de abril. Desde que iniciamos el confinamiento han pasado cuatro semanas. Los pequeños deben ir siempre acompañados de un adulto con quien estén conviviendo o que esté a su cargo y debidamente autorizado. AMB ha aprobado en el día de hoy ampliar los plazos de presentación y pago de las declaraciones tributarias para PYME y autónomos. Con el adulto pueden salir hasta tres menores. Y debo comenzar expresando el sentir de todos por la pérdida de casi 23.000 compatriotas. Puede salir de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche. Hoy, de hecho, hemos aprobado una nueva petición de prórroga del estado de alarma que vamos a someter a la preceptiva. Haz lo que te guste, siempre que sea de forma individual y no tengas contacto con otras personas. Con toda la prudencia que requieren las circunstancias. Hemos celebrado un consejo de ministro extraordinario con el objetivo de prorrogar, de aprobar esa nueva prórroga del estado de alarma. Es que si nos han pedido a todos que hagamos un esfuerzo, tendremos que hacerlo. En estas ocho semanas ha quedado demostrado que España es más que la suma de los 47 millones de personas que la habitamos. El uso de la mascarilla es obligatorio en las personas de 6 años en adelante, en la vía pública o en los... Lo más duro ha pasado. En espacios cerrados de uso público... Lo más difícil ha quedado atrás. Hemos sido capaces de aproximarnos poco a poco a esa nueva normalidad. La ciudadanía ha asumido además con un sentido físico extraordinario que me gustaría poner en valor. ¡Haciendo lo que haces siempre! ¡Haciendo lo que haces siempre! ¡Haciendo trabajando igual que tú! ¡Haciendo de puta! ¡Haciendo! ¡Haciendo trabajando igual que tú! ¡Haciendo descalteando el puto al final! ¡Haciendo! ¡Haciendo! Y se ha adaptado a esta transición en un tiempo récord. Y al llegar al hospital, pues una sala de urgencia vacía, en la que se han podido atender adecuadamente a todos los pacientes que han llegado graves. Como os digo, trabajo de todos. Así que hoy el aplauso es para vosotros. Juntos lo superaremos. ¡Haciendo! 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 challenges ¡Haciendo!